Perfecto. Ahora sí, ya, perfecto. Pues perdónenme, creo que no se ve configurado bien el micrófono. Otra vez me presento. Un gusto, soy el Dr. Ernesto Gómez. Hoy vamos a estar platicando sobre estas cuestiones de la transmisión del VIH. Gracias, gracias, gracias por estar ahí al pendiente si se escuchaba o no. Yo ya me aventé un speech acá bien grande y nadie escuchó. Qué triste, ¿verdad? Pues bueno, mencionaba que efectivamente esta es una de las cuestiones que más frecuentemente veo en la consulta, ¿verdad? Habitualmente la gran mayoría de los que me consultan, pues efectivamente lo que preguntan es Doctor, hice esto, esto. ¿Usted considera que yo tengo VIH? Y es donde uno dice de que, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Tienen mala información o qué onda? Hoy vamos a platicar un poquito sobre esto. ¿Cuáles son las formas en las que tú como persona, digamos, puedes tener alguna posibilidad de transmitir o de que te transmitan el VIH, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Vamos a saludar a la gente que ya está conectada. Eh, empiezo por acá, por Miguel Dorado. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar aquí presente, Miguel. Ricardo, gracias por estar presente. José Quintanilla. Jonathan Luna. Ricardo Jazael. Yair Lugo. Kenneth Moncada. Víctor Hermoso, que siempre estás presente aquí en todos los en vivos. José Quintanilla. Gracias por estar presentes todos ustedes por esto del audio. José Quintanilla. Una pregunta, doctor. ¿Por qué salen puntos rojos en el pecho? O sea, habitualmente es un tipo de dermatitis. Tendríamos que ver qué lo está causando, ¿verdad? Francisco Núñez. ¿Por qué dice ser pasivo sin dolor? Porque ser pasivo no tiene por qué dolerte, ¿eh? Se debe sentir bien la gran mayoría de las veces, en todo caso. Hola, buenas noches, doctor. Dice Jesús Landero. Buenas noches, chicos. Pues bueno, vamos a comenzar con este apartado, ¿verdad? Primero que nada, yo creo que todo el mundo aquí sabe qué es el VIH, ¿verdad? Qué es, que es un tipo de virus. Es un virus, un tipo de antivirus, el cual pues principalmente está causado por este virus de inmunodeficiencia humana. A final de cuentas te va a provocar un tipo de enfermedad, la cual pues a final de cuentas es la manifestación de este del VIH. Y pues su última parte de la enfermedad, que ni siquiera está considerada como diagnóstico, es el SIDA, ¿verdad? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero mientras la persona se encuentre con un tratamiento correctamente, mira que la persona se olvida de la enfermedad para siempre, mientras esté correctamente tratada, ¿verdad? Entonces vamos a tocar aquí varios puntos que me gustaría destacar, ¿verdad? Para que estos errores o estas cuestiones, estas preguntas que ustedes tienen habitualmente, pues se vayan desmitificando de poquito en poquito, ¿verdad? Y pues este, todos sabemos perfectamente que el VIH actualmente la gente le tiene miedo por el estigma. Simple y sencillamente. El hecho de que las personas de cierta forma hemos contribuido de una en otra situación a decir, es que si te da VIH te puedes morir. No, 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 no. Ya una persona que vive con VIH ya se olvida de la enfermedad mientras esté con un buen tratamiento. La situación es que tienen que llevar un buen apego de su tratamiento. No olvidarse de tomarse su medicamento. Apegarse a las condiciones de un buen estilo de vida, ¿verdad? Y con eso es más que suficiente. De hecho, tienen muchas menos posibilidades de generar complicaciones como la diabetes, la hipertensión, que con tantita sal que consumas o con tantita azúcar que consumas, ya estás teniendo problemas por ahí. Cruz Ruiz, muchas, muchas gracias. De verdad, gracias por ese bonito super chat. Escuchen a super chat. No sean cosas. Échenle super chat, perdón. Saludos, mi dog. Ya aquí andamos. De verdad, muchas, muchas gracias por apoyar este proyecto. Mi objetivo principalmente en este canal es desmitificar de una u otra forma las cuestiones de esto del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Y educar un poquito a la población a que tenga mejores relaciones interpersonales, ¿verdad? Entonces vamos a estar trabajando sobre esto. Hoy vamos a platicar entonces sobre esta cuestión de la transmisión del VIH. Yo creo que la gran mayoría hemos escuchado la historia de cómo es que empezó el VIH en el humano, ¿verdad? Entonces, existen varias teorías y ahorita la más aceptada es el hecho de que durante, vamos a decir, edad media, hace muchos miles de años, no sé cuánto exactamente, nadie sabe, existían cazadores. Estos tipos de cazadores, principalmente allá en África cazaban gorilas. ¿Para qué? Pues para poder comer, satisfacer a su familia y demás, ¿verdad? Entonces, al cazar estos gorilas, estos gorilas y los chimpancés son los que habitualmente ya tenían este tipo de virus. Ahorita con esto del virus con corona que tenemos, ya sabemos perfectamente que un virus con tantito que mute puede pasar de una especie a otra, ¿verdad? De pasar desde la especie de todos los primates, pues pasó ahora a los humanos, ¿verdad? Bueno, es William, dice, saludos desde el único valle de Cacua, Colombia. Saludos, William. Antonio, muchas gracias. Saludos desde Chicago, dicen por ahí. Ok, este, entonces, pues, la historia entonces menciona que este tipo de cazadores iban a cazar a estos tipos de gorilas. Y durante, pues, el proceso de caza, pues tenían lesiones que habitualmente se generaban en la cara, en la boca, este, en el cuerpo, ¿verdad? Porque, pues, obviamente los gorilas son unos monstruotes gigantes que está bien difícil que puedan matarlos, ¿verdad? Entonces, cuando los mataban, ellos enseguida, casi, casi por hambre, por necesidad, por desesperación, empezaban a comerse la carne del gorila. O sea, ¿qué es lo que pasaba? La carne del gorila estaba infectada seguramente y, este, en el momento en que una persona tiene llagas que realmente fueron traumáticas y siguen sangrando dentro de la boca, pues, ahí se puede hacer la transmisión de sangre a sangre, ¿verdad? O sea, la carne así recién arrancadita, obviamente tiene, este, sangre y ahí es donde ocurría la transmisión del VIH. Esa es la, 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 ¿cómo se llama? La, la teoría más aceptada actualmente. Porque se dice que el humano tuvo relaciones con chimpancés y con gorilas y que no sé qué tanto. Está bien difícil que pase eso. Y a lo mejor sí pasó, pero no, por ahí no fue la situación. Lo más aceptado actualmente es eso. Cazadores mataban gorilas y comieron carne infectada y ahí se infectaron, ¿verdad? Entonces, para que no se vayan con esa otra idea. Entonces, con eso, este, cumplimos con este punto de la, de la historia. Vamos a pasar un poquito a cómo es que se transmite el VIH. Primero que nada, todo virus, no importa qué virus sea, necesita como tal un medio. Necesita un hospedero, o sea, una, una persona, vamos a llamar en este punto a, a, este, a infectar. Y, este, el hospedante, quién lo está manteniendo el virus, ¿verdad? Necesita entonces tener como que un triángulo en el cual, este, deben existir estos tres puntos, ¿verdad? Ahora, todo virus tiene una virulencia. ¿Qué es una virulencia? Es la capacidad del virus para poder infectar a, este, a otro ser humano, a otra especie, lo que ustedes gusten, quieran y manden. Por ahí, Francisco Núñez y Lalo Lilo están enviando mensajes que tienen algún tipo de palabra que YouTube no me deja, este, ver. Entonces, de preferencia, busquen palabras que no, este, vayan en contra de YouTube, por favor. PapiDoc, saludos, dice Ángel, muchas, muchas gracias. Jaime, saludos desde Ecuador. Muchas gracias, saludos desde México, chicos. ¿Cuánto cuesta la prueba? Depende de cada país. Ahorita vamos a tocar ese punto, no te preocupes. Entonces, este, he estado platicando sobre esto, de que todo virus tiene una capacidad de virulencia, necesita una carga viral, o sea, necesita una cierta cantidad de virus para poder generar ese tipo de virulencia y, pues, obviamente, que las condiciones estén aptas, ¿verdad? En este caso del VIH, el VIH tiene una virulencia relativamente elevada, sí, en comparación con otro tipo de virus. ¿Qué significa esto? Pero también depende de la carga viral, que eso, este, ahorita vamos a tocar también ese punto. La carga viral es la cantidad de virus que exista dentro de una secreción, ¿verdad? En este caso, entonces, digamos, tenemos líquido preseminal con una carga viral elevada, una, o sea, una gran cantidad de virus ahí, que tiene una gran capacidad de virulencia. Obviamente, líquido preseminal tiene una gran facilidad de poder transmitir la enfermedad, ¿verdad? Este, hola papi dog, dice Osvaldo por ahí. ¿Qué onda con el título? Dice, I'm a fuck. No tiene título el video, ¿qué onda? No estoy seguro, ahorita reviso. Este, I'm a fuck. Alguien que me diga algo sobre el título, por favor, porque ya va varias veces que me lo pone él. ¡Ay! ¿Está trabado esto? ¿Estoy trabado yo? ¿Me ven, me escuchan, me sienten? Bla, bla, bla. Ah, sí, sí, ya está. Perdón, no sé si se está trabando. Alguien, por favor, dígame por ahí, que a mí me hace falta un productor o productora que me esté diciendo. ¿Se cayó la transmisión o se cayó mi conexión? No, sí, sí era yo, creo. Ya ahí está, este, avanzando apenas. Eh, ok, perfecto. Pues bueno, continuamos con esto. Entonces, para que se transmita como tal la enfermedad se necesitan varios factores, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos... ¡Ay, Cruz Ruiz, hermoso! Muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Ya es tu segundo superchat. Doctor, ¿después de cuántas semanas es confiable la prueba de cuarta generación? ¿Es confiable para usted? Para que sepan todos, después de cinco meses ya salió negativo, ya es confiable. Muchas gracias por tu superchat, de verdad, Cruz. Este, para que la prueba de cuarta generación ya tenga un resultado de 99.8% de seguridad, se necesitan 45 días. Varias personas también me han hecho esa pregunta. Doctor, hay laboratorios que me dicen que a los 21 días ya es eficiente. Claro que sí, ya te puede salir como en un 30, 40%. Pero pues, ¿qué es lo que buscamos habitualmente? El 99, ¿verdad? Buscamos que ya sea seguro. Que no importa si yo me hago otra prueba, ya no va a salir este otro resultado, ¿verdad? Entonces, a los 30 días ya tiene un 90, 95% de seguridad. Y a los 45 días ya tiene un 99% de seguridad. ¿Se transmite usando condón? He escuchado que luego tiene poros. Ok, Ricardo, eso es importante. Sí, de hecho, sí. El uso de condón solamente tiene el 99% de seguridad bien usado. Y 95% si no le aprietas la cabecita y lo bajas. Luego vamos a aprender a utilizar bien el condón aquí. El tema es el VIH. ¿En dónde se hace la prueba? Leo, leo, escucho. ¿Cómo está el título de este video? Si está así como formas de transmisión del VIH, ¿no? No voy a estar de otra forma. Pero bueno. Bueno, entonces, cuando una persona tiene las posibilidades de transmitir el virus, que tiene una carga viral elevada y obviamente la virulencia por sí sola del virus, obviamente pues pueden irnos en orden. Del más fácil que haya transmisión al menos difícil que sea transmitido, ¿verdad? ¿Cuál es el más sencillo y más conocido y el más, de cierta forma, estudiado? Las relaciones anales, ¿verdad? Por atrás, simple y sencillamente. 33% de posibilidad por cada vez que tú tengas una relación completa. ¿Ok? Eso es bien interesante y bien importante. Cada vez que tú tengas una relación en la cual los dos terminaron, los dos se vinieron, los dos se experimentaron, ahora sí que toda la relación a full, ahí hay 33% de posibilidad de transmisión. ¿Ok? ¿Qué significa HIV-1 y 2 anticuerpos IgG, IgM e IgA? Achí, guapo, ¿qué te pusieron IgA? ¡Qué padre! ¡Qué laboratorio tan interesante! IgG es la inmunoglobulina G que se encarga de detectar, hacer la memoria de tu cuerpo. IgM es la que está atacando así como en agudo. Entonces, si te sale IgM, que es raro que alguien ponga IgM, es porque tienes al menos, bueno, realmente no sé de IgM, de IgG, que es la más común y lo más normal que hagan. A los tres meses es cuando ya es 99% seguro. ¿Ok? Entonces estaba platicando sobre esto. Las cuestiones anales, ahí las cuestiones de... Denme oportunidad, ahorita voy a estar contestando todas las preguntas que me hagan falta, ¿va? Denme chancecito, ¿va? Cuando estamos hablando entonces de la cuestión de ahí atrás, de que estamos teniendo relaciones, siempre me dicen, doctor, es que nada más se la metí tres veces. ¿Usted cree que ya tenga mucha posibilidad de transmisión? Y te quedas, pues sí y no. ¿Existe una posibilidad? Claro que sí, se vuelve latente, se vuelve visible, ¿no? Pero así que tú digas el 33%, no. El virus de VIH necesita como tal una gran carga viral y una gran cantidad de secreción para que pueda transmitirse, ¿ok? Sí requiere, o sea, es poquita la posibilidad de transmisión. Claro. ¡Ay! William Vega, qué hermoso. Muchas gracias. Hola, papi dog. Un abrazo y beso desde Canadá. Muchas, muchas gracias, mi estimado William. Gracias por apoyar este bonito proyecto. Entonces, lo que mencionaba entonces es esto. Cuando se está haciendo por ahí atrás, se necesita la relación completa para llegar a ese 33%. Si tienen que traducirlo, uno de cada tres se puede infectar si tienes una relación completa, bien hecha, con secreciones y todo. O sea, al por mayor, ¿verdad? Entonces, si la metiste una vez, dos veces, le quitaste líquido preseminal, lo que tú quieras, si hay a lo mejor un riesgo de 1 o 2%, pero es poquito, o sea, para que no estén así con la idea de que, ay, Dios santo, ya me infecté, ya necesito ir buscando tratamiento, ya voy a ir haciendo mi testamento, porque se ponen en un plan y con una sensación de malestar. No, 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 no se preocupen, vengan con los que sí sabemos un poquito sobre esto. Entonces, dentro de esto anal, se habla de que el activo es quien, perdón, el pasivo es quien tiene la mayor facilidad de que se le transmita, ¿ok? Que el activo se lo pase al pasivo. Se supone que es lo más común y este, lo más, lo que más pasa, ¿verdad? Y sí es cierto, ¿por qué? Porque habitualmente no saben ser pasivos, tristemente. Cuando una persona tiene relaciones por atrás, ya va con ideas de que es que me tiene que entrar a la primera, es que con tantita saliva o con tantito lubricante ya tiene que entrar, siempre me va a doler, no importa qué pase. A algunos les gustará el dolor, qué padre, qué chido, pero les digo, hay formas y hay maneras en las cuales puedes evitar que te duela. Todo Santo Twitter, ahorita ya estoy haciendo este tipo de, 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 ¿cómo se llama? De, de videitos en los cuales estoy enseñando a cómo ser un mejor pasivo, cómo ser un mejor activo, cómo evitar el dolor en tus relaciones, porque tengo pacientes diario, 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 que les pregunto, y bueno, cuando tú tienes relaciones, ¿te duele? Sí, hasta por tres días, sí, hasta dos días, este, y el activo así como que, no, pues a mí no, no, nunca jamás, pues obviamente el activo bien feliz y contento porque no siente ninguna molestia, dice, a lo mucho siento tantito seco, pero imagínense el pobre pasivo, o sea, ese sí está sintiendo dolor. Y les digo, pasivos pueden tener relaciones sin ningún tipo de dolor. Entonces, para que lo tengan en cuenta, estén al pendiente del canal, hay varios videos ya aquí, tanto aquí como en el canal de Soy Darío, con los cuales, este, pueden estar trabajando para que no les duela absolutamente nada, este, la relación sexual, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros disminuimos, como tal, ese traumatismo que se está dando ahí atrás, ahí, ahí adentro, ¿verdad? Se disminuye las posibilidades de que el activo sea quien más transmita al pasivo y se vuelva al revés, ya que, pues a final de cuentas, el pasivo tiene, como tal, secreciones anales, tienen la facilidad de que los sacos hemorroidales, que son venitas, que tienen sangre, este, pues pueden transmitir de mayor facilidad hacia la puntita del pene o hacia, este, a la porción interna del prepucio, pues se volvería al revés, ¿verdad? Pero como habitualmente pasa que el activo es agresivo con el pasivo, el pasivo comienza a tener lesiones grandes y el activo, pues se viene, el líquido preseminal y el semen ingresan dentro de la cavidad anal, que ya está lesionada, con lesioncitas ahí, microfisuras y, este, pues por ahí es por donde habitualmente pasa, este, el virus, ¿verdad? Por donde se transmite. ¿Cuáles son los peligros en el oral? Ahorita lo vamos a estar platicando, vamos en orden, del más fácil que se transmita al más difícil. El más fácil es el anal y es por la cuestión de que existen muchas secreciones, exposición de mucosas, que es la cabecita del pene, la porción interna del prepucio, todo el santo ano y recto y, pues, las almohadillas, este, hemorroidales, ¿verdad? Que es donde están todos los vasos sanguíneos importantes del ano. Y, este, pues ahí es una mezcolanza brutal, ¿verdad? Entonces, el segundo más fácil que transmita, pues obviamente va a ser la otra cavidad que se utiliza, ¿verdad? Y es el vaginal. Y es por enfrente en la mujer, ¿verdad? Entonces, en este tipo existe la misma facilidad de que se transmita tanto del hombre como la mujer. No existe como de que el activo o el pasivo o así. Y, este, la cuestión aquí es que la posibilidad de transmisión por vía vaginal es mucho menor al 10% de posibilidades. Si uno de cada tres se infecta por atrás, uno de cada diez se infecta por enfrente e incluso menos, ¿eh? O sea, a lo mejor uno de cada 150 o algo por el estilo. Eh, Doc, una pregunta, ¿por qué salen las aftas? Las aftas son lesiones que pueden existir porque el cuerpo se está atacando algo y son factores inflamatorios que resienten en la boca. Indetectable no transmite, ¿así hay eyaculación insertiva dentro? Así es. Un indetectable no puede transmitir la enfermedad. Eso tiene que quedar claro en todos los santos videos, ¿ok? Disculpa que me salí del tema. No te preocupes, Nico. Este, ahí voy contestando dos preguntitas en lo que voy cambiando de tema. Entonces, dentro del vaginal, entonces, estamos hablando de que es bien difícil la transmisión. Muy, muy, muy difícil. Entonces, no se preocupen. Sí existe riesgo, claro que sí. Pero, este, obviamente, si va a ser cosa de una vez, el riesgo es chiquito. Si ya lo vuelves costumbre, si ya, digamos, este, ya te pones con diez mujeres, obviamente, tu riesgo va a subir de diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, hasta el cien por ciento, ¿verdad? Doctor, ¿en cuánto tiempo o días una persona recién infectada puede transmitir la enfermedad? Ok, esa pregunta es importante. De hecho, no la tenía anotada y tú muy bien. ¿Al cuánto tiempo? Yo pensaría que como al décimo día, tal vez séptimo, décimo día. Y todo el primer mes y el segundo mes va a tener una capacidad de infección brutal, gigantesca. Ahorita, de hecho, vamos a tocar el punto de en qué momento una persona puede tener más facilidad de transmisión. Pero ahorita estamos primero viendo los medios, ¿va? Déjalo, anoto por acá. Facilidad de transmisión. Ok. Éxito, amigo, dice Edgar Valladares. Muchas, muchas gracias, de verdad, mi querido Edgar. Recuerden que también con él pueden hablar todos los temas de educación para que vayan a seguir a mi querido amigo Edgar, ahí está, en comentarios. Entonces, chicos, pues más que nada, seguir con este temita, vamos. Entonces, lo vaginal. Otro punto importante de aquí del vaginal es que... Pues, como es relativamente lo más común que exista el heterosexual, la relación heterosexual, pues es de cierta forma menos fácil. ¿Por qué? Porque no existe como tal este intercambio de desgarros en el cual la mujer, mientras lubrique bien, no existe tanto riesgo, ¿verdad? Claro, existen las mujeres que tienen vaginismo. Las mujeres que de repente no quieren tener relaciones, tienen algún trauma psicológico y no lubrican. Si esta mujer no lubrica y el hombre no pone ningún tipo de lubricante, claro está que puede tener lesiones internas la mujer después de la relación y al tener estas lesiones puede incrementar el riesgo, en todo caso, del VIH, ¿verdad? ¿Sugerirías que dos amigos indetectables lo hagan sin condón? Ahorita actualmente se habla de una investigación que efectivamente dos personas indetectables que estén con el mismo tratamiento de preferencia pueden estar haciéndolo sin protección. Pero ahorita vamos a hablar sobre la sobreinfección y la reinfección más adelante, no te preocupes. Ok, entonces este es el segundo método. El primero es por atrás, el segundo es por enfrente, o sea, vaginal. Y son como los dos más comunes, ¿verdad? Obviamente las cuestiones de sexualidad abarcan casi el 98% de las transmisiones. Todas las demás ya estamos hablando de menos del 2%. Todos estamos hablando de la cuestión vertical en el cual la madre se la pasa al hijo a través del parto, ¿verdad? Por eso si una mujer se detecta VIH positivo, empieza con tratamiento y la posibilidad de que el bebé reciba la infección es menor al 1% mientras los dos estén en tratamiento en su momento debido, ¿verdad? La otra pues ya yo creo que todos lo hemos escuchado a través de jeringas, ¿verdad? El hecho de que tú compartas tipos de jeringa. Y aquí hay algo que me gustaría dejar muy muy bien en claro. No es lo mismo una jeringa a un rastrillo, ¿ok? Porque muchos dicen de que no, es que tú no puedes compartir el rastrillo. No, es que tú no puedes. Si te cortas con lo que se cortó alguien con VIH, te puedes infectar. No, olvídense de esas ideas. ¿Por qué la jeringa es un medio propicio para la transmisión? Porque la jeringa tiene un espacio hueco por dentro, tienen que ser objetos huecos. Y como la jeringa es de metal, tiene una facilidad de que la sangre no se muera. La sangre que se quedó dentro de la jeringa en espacios, digo, perdón, sí, en espacios muy muy controlados y en cuestiones muy muy avanzadas en las cuales le pones la temperatura correcta y demás, puede vivir hasta 40 días la sangre dentro de ese tubito. Estábamos hablando de cuestiones experimentales. Lo normal es que a las dos horas o una hora, la sangre dentro de la jeringa ya haya muerto. Incluso a los minutos en ciertas ocasiones, dependiendo de dónde viven, de las condiciones de humedad, las condiciones de calor y demás, ¿verdad? Entonces, por eso es que es más sencillo. Digamos, si tú utilizas un rastrillo, te cortas, en seguida la sangre que está ahí en la hoja del rastrillo se expone al aire. Al exponerse al aire pierde su microambiente y al perder su microambiente se mueren todas las células. Y sangre que esté muerta, sangre que no transmite la enfermedad. Entonces, si tocas sangre de una persona ya fallecida, ni se preocupen. Ahí no hay por qué tener miedo, ni problema, ni nada por el estilo. Dice Leo Giovanni, me acosté con una persona seropositiva indetectable. La protección se rompió. ¿Me puedo infectar? No, Leo. Una persona indetectable es una persona intransmisible. Te puedes infectar de otras cosas. Claro está. Está la sífilis, la gonorrea, la clamidia, la hepatitis B. No, hepatitis B nada más. Y pues alguna otra infeccioncita que pudiera haber por ahí, ¿verdad? Después vamos a hablar sobre las infecciones que se pueden transmitir por atrás, por enfrente y por la boca. ¿Ok? Saludos. ¿Es cierto que el medicamento PrEP es efectivo? Claro que sí, 99% efectivo. De hecho es un poquito más efectivo que el condón. ¿Cuánto tiempo dura en el semen el virus? Lo digo si hay contacto después de que la persona llegue y toque el semen sin querer. Ok. Ahí pasa lo mismo exactamente que pasa en la aguja. El semen, a final de cuentas, es un líquido vivo. Tiene como tal agua, proteínas y demás y células. Cuando se expone al aire, yo creo que duraría vivo algunos dos minutos, tres minutos máximo. No, yo creo que dos minutos es máximo ya. Como dos minutitos. Dependiendo obviamente de dónde vives, el calor, la temperatura, la humedad, etc. Entonces, como dos minutos sería como lo máximo. Ya digamos, tuviste tu relación, se quedó en el condón y pasa un ratito y te cae secreción en tu parte, vamos a decirlo así, de la otra persona y pues ya, te infectas. Pero recuerden que la transmisión forzosamente tiene que ser casi siempre de ahí adentro. O sea, que esté adentro algo, ¿verdad? Que sea mucosa con mucosa, secreción con mucosa en ese momento. Entonces, tú tranquilo, no pasa tanto esa cuestión. Chicos, somos 95 conectados. Déjenme, por favor, esos likes a esas personas que todavía no están. Vamos con 70 likes. Entonces, vamos a seguir platicando sobre esto. Bueno, quería dejar muy bien en claro eso. La jeringa es por el hecho de que está hueco. Es un objetículo de metal, un artilugio, no sé cómo decirlo. De metal y puede mantener viva la sangre dentro y por eso es un medio de transmisión. Una navaja, una tachuela, lo que tú quieras, que sea punzante y cortante. Un cuchillo no puede transmitir la enfermedad. Entonces, para que lo tengan bien en claro. Y ahora, vamos al punto que más habitualmente tengo en la consulta. El oral. El oral todos, 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 no sé cuántos. Yo creo que tengo por semana algunos 16 que me preguntan. Mínimo, pacientes que pagaron. Recuerden, Medibloque MX tenemos las consultas pagadas por 5 dólares. Me preguntan. Doctor, tuve oral, me hicieron oral, ¿me lo pueden transmitir? No. Doctor, yo hice el oral, ¿me lo pueden transmitir? ¿Tienes alguna lesión en la boca? No, en ese momento no tenía ninguna. ¿Tienes alguna infección de transmisión sexual activa como gonorrea, clamidia o herpes? Que yo sepa, no. No, no te preocupes. La transmisión oral es meramente por exclusión cuando no existe ningún factor de riesgo asociado. ¿Qué significa esto? Lo normal es que se transmita por todas las vías que estamos viendo, pero una persona dijo, no, pues es que sabes que yo nunca me he inyectado ni drogas. Yo nunca he tenido relaciones sin protección allá abajo. Yo nunca, este, no sé, ¿qué otro medio? Mi mamá no me transmitió de ninguna forma ni me pasó el VIH. Entonces, ¿cómo me pude haber infectado? Y es donde dices, ok, pudo haber sido por oral. Estamos hablando de un 0.0000001% de posibilidades de transmisión oral si no tienes ninguna lesión o problema en la boca. ¿A qué le llamamos lesión o problema? Cuestiones que estén sangrando en ese momento o que dejen úlceras que realmente se vayan hasta adentro, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir, un afta tiene posibilidades de que se transmita la infección a través de ella. Vamos a decir que hay una poca posibilidad como de un 3, 2 a 4 por ciento. Vamos a irnos a eso. 2 de cada 100 a 4 de cada 100 se puede infectar por un afta. Pero el afta tiene que estar embravecida, la tienes que ver, este, digamos, las personas que le echan limón y esté inflamada el afta. Esas son las personas que habitualmente tienen mayor riesgo. Un afta que está por sí sola es bien difícil que por ahí se vaya a transmitir la enfermedad. Otra posibilidad, la persona tenga una infección de transmisión sexual en la boca. La más común por la cual puede haber transmisión en la boca es el herpes virus tipo 2, ¿ok? El herpes virus tipo 1, ya sabemos, habitualmente se encuentra en los labios. Este, no, se manifiesta por las lesiones que aparecen en los labios y así. Adentro se consideran aftas habitualmente y no necesariamente un herpes virus tipo 1. Sin embargo, el herpes virus tipo 2, que es el que es el genital, que pasa de genital a boca, casi nunca lo vas a encontrar en los labios. Lo vas a encontrar en paladar, lo vas a encontrar en los carrillos bucales, lo vas a encontrar en la lengua. Y son bastantes lesioncitas ulcerativas que duelen, molestan y se sienten bien feo. ¿Qué creen? A través del herpes virus tipo 2, sí se puede transmitir la enfermedad de una manera elevada, de cierta forma. Vamos a llamarla así como 20, 25% de posibilidades. Entonces tengan cuidado. Si ustedes padecen de herpes virus tipo 2 en la boca, notan que ya tienen ahí sus lesioncitas. Obviamente en ese momento no deben estar teniendo relaciones orales, porque puede existir la transmisión en ese momento. Ok, son las dos posibilidades. Entonces, la otra posibilidad que existe, por ejemplo, ahí en la boca, sería un caso que yo he platicado mucho en el canal de Soy Darío. En el cual decía yo, tengo un paciente. Bueno, tuvimos unos pacientes aquí en Tampico, Tamaulipas, los cuales iban en su camioneta bien contentos a las 3, 4 de la mañana. El chico le dice, oye, pues, bájate por los chescos, ¿no? La chava le empieza a hacer oral mientras el chavo seguía manejando, mientras el chico seguía manejando. ¿Y qué es lo que pasa? En el momento en el que él, pues, estaba recibiendo la felación, choca. Choca contra un poste. Al chocar, ¿qué es lo que pasa? La chica muerde. Ella también se lastima los dientes. Empieza a sangrar ella de la boca. Empieza a sangrar él de su miembro, ¿verdad? Este, fue una cuestión muy traumática, horrible y ver tanto para ellos como para los médicos y todos los que estuvieron presentes. Y, este, pues, ¿qué es lo que pasa? En ese momento en el que él muerde, existe transmisión de, bueno, existe emisión de sangre de parte de él, existe emisión de sangre de parte de ella, existe conjugación de sangre en la boca de ella y, pues, también en su miembro. ¿Qué es lo que pasa? Ahí sí puede haber transmisión oral. Estamos hablando de eventos o momentos muy poco comunes en los cuales, por ejemplo, alguien me dice, doctor, es que me lavé los dientes en la mañana y, este, el chico me dice que se rasuró también antes de vernos y, este, hicimos oral. ¿Cree que por esas heridas puede haber transmisión? Y te queda así como que, mmm, no, esa herida ya cicatrizó, tanto la tuya como la de él. Tienen que ser sangre, así, al rojo vivo, al por mayor, o sea, momentos de traumatismos agudos y fuertes. Denle like los días que hacen falta, gracias, hermoso, de verdad. Hola, buenas tardes, te saludo desde Albania, Europa. Oh, muchas gracias, nunca he recibido dinero de Europa, ¿puedes enviar, por favor, un superchat? Me gustaría. Entonces, este, esta cuestión, entonces, es por el hecho de que más me consultan, por el hecho de que digan las personas, ok, es que tengo una lesioncita. A lo mejor por esa lesioncita se me puede transmitir. Y ya con eso no duermen durante los 45 días que tienen que esperar para la prueba. Y literal, me hablan llorando a las 4 o 5 de la mañana, doctor, es que yo creo que sí estoy infectado, doctor, creo que sí estoy infectado, tengo problemitas aquí y acá, doctor, ya tengo una diarrea de no sé cuántos días, este, doctor, ya empecé con gripa, ¿usted cree que sea VIH? Y te queda así como que, bueno, ahorita no te voy a contestar para empezar, pero, o sea, no, sus factores de riesgo no son factores de riesgo realmente, ustedes tranquilos. Entonces, por mordedura de esa naturaleza, pues obviamente se puede. Y la otra, este, que también es infrecuente ya, es la transmisión de sangre, ¿verdad? Obviamente una persona que recibe sangre, ya hay tanto santo protocolo para evitar la transmisión en el cual se pregunta la persona, incluso relaciones de riesgo, se pregunta si existe algún problemita, este, de, de cómo se llama, de que ya haya tenido VIH, hepatitis. Hay un protocolo bastante bueno y bastante bonito, el cual previene como tal la infección. Sigue pasando, a lo mejor sí, uno de cada cien mil, uno de cada millón, pero pues es raro ya que pase. Antes sí pasaba mucho porque pues no se, no se checaba la sangre, ¿verdad? Ahorita ya, quedó tan chulo, saludos pa, muchas, muchas gracias Felipe, un besote por allá. Entonces vamos a seguir con esto. Algo que me faltó mencionar y que fui muy criticado de los primeros videos que hablé del VIH, es este, el hecho de que los, el personal de salud, si está expuesto de cierta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros trabajamos con agujas, trabajamos este, con materiales de cierta forma que pudieran estar en contacto con la sangre y nosotros nos cortamos con él, este, digamos una persona que se fractura y esa fractura se sale de plano y tú te cortas el dedo con esa fractura, hay un riesgo de transmisión, que la sangre sale a borbotones y nos caen los ojos en la boca y donde gustes. Eso es claro que son medios de transmisión de alguna forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al todo personal de salud, sí están en su derecho de pedirles una prueba de VIH, ¿ok? Y de no contratarlos si ustedes no quieren hacerla. ¿Por qué? Porque si no, ellos se meterían en un problema si ustedes llegan y dicen que tienen una enfermedad de trabajo. ¿Qué significa esto? Si tú llegas a un hospital y dices, no, yo no quiero que me hagas prueba de VIH porque estoy en mi derecho a negarme, ellos también tienen su derecho a negarte a ti la admisión, porque si tú llegas a salir un día de que, oye, ¿qué crees? Tengo VIH, me infecté en tu hospital. ¿Qué es lo que pasa? Tú ya te quedas con una pensión de por vida y ellos están en todo su derecho de pedirlo. Por ahí existen varios psicólogos que he escuchado que dicen de que ni en un hospital ni en un centro te pueden pedir esa prueba. Claro que sí, es una cuestión legal. Entonces, a mí no me están diciendo nada. Váyanse con la ley, en todo caso. Pero bueno, quería desahogar esa cuestión por si alguno por ahí lo ve. Entonces, esos serían así como los medios de transmisión. Anal, vaginal, por pinchaduras, por transmisión de la madre, porque la lactancia materna, la secreción, también puede transmitir como tal la enfermedad. Por mordeduras o traumatismos severos de las dos personas. Y el último que mencionan por ahí, que no se ha dado tantos casos aquí en Latinoamérica, es tatuajes. Se dice que existe la posibilidad de que pueda existir, pero se considera que es mucho menor que el oral. Y si el oral ya le dije que son 6 ceros y 1 por ciento, o sea, no. Doctor, ¿tienes WhatsApp o Facebook? Está Mediblock MX para consultas particulares. Instagram y Twitter, que si no estoy mal, están como por aquí. Por aquí. Para cuestiones un poquito más sociales. Twitter ya estoy subiendo contenido para mayores de 18 años. Sí está un poquito fuerte, pero específicamente es para mejorar la salud sexual de las personas. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan por ahí en cuenta. Somos 95, llevamos 107 me gustan. Muchas, muchas gracias chicos por estar apoyando este proyecto. Antes de continuar un poquito, voy a leer unas preguntitas. Vamos a ver. Ah, soy, sí han estado bastante activos. Doctor, ¿en cuántos días? Ya ese ya lo leí. Vamos a ver. Buenas noches, doctor. Disculpe la pregunta. Y cambiando un poco de tema. Si el virus con corona tiene una virulencia prácticamente mínima, al tener relaciones, las secreciones también infectan. Ok. Recordemos que cada virus tiene un tipo de medio de transmisión. Y el virus con corona no sale en el líquido seminal. Es bien difícil. Realmente, el virus con corona, este, su transmisión es casi 90% aérea. O sea, al hablar, al toser, al estornudar, ahí se quedan las micropartículas de Flush. Tú las inhalas y aquí arribitas donde está el medio de transmisión. Entonces, no, no, por eso no. Sugeriría que dos amigos indetectables lo hagan sin condón. Sí, adelante, sin problema. Mientras estén indetectables de preferencia. Buenas noches, doc. Un gusto saludarte. Yo me infecté y a la vez me di cuenta que tengo hepatitis B aguda. Pero mi condición es más probable que se quede crónica. No, no, no. No importa si padeces de VIH. La hepatitis por sí sola, habitualmente el cuerpo la autodelimita. Y aunque tengas VIH, dudo que tengas el suficiente tiempo de tener el virus como para que tengas defensas muy bajas. ¿Qué piensas del PREP? Me encanta. Yo quisiera estar en PREP. Se los juro. Pero aquí en Tampico no hay. Buenas, doc. Tuve una pareja por 7 años y murió de virus con corona el año pasado. Pero vivía con VIH. Por eso se le complicó hacerse estudios y se dio negativo. Ni duda. Es posible esto porque no me dio. A ver, a ver. Una pareja por 7 años. Falleció de COVID el año pasado. Pero vivía con VIH. Por eso se complicó. Fui a hacerme estudios y dio negativo. ¿Es posible esto porque no me dio? Si la persona estaba indetectable, claro que sí. No pasa absolutamente nada. Si está indetectable no puede transmitir la infección. Acuérdate. Me acosté con una persona con 0 negativa. Ah, ya. Ese ya lo había leído. Si tengo circuncisión y soy activo, ¿tengo menos probabilidades de contraer VIH? Sí, efectivamente. Tienes un cuarto menos de posibilidad. Entonces, si te ibas a infectar fácilmente de alguna forma siendo activo, tienes 25% menos de posibilidades. ¿Por qué? Porque la porción interna del prepucio es una mucosa. Y la porción interna del prepucio, que es lo que te cortan durante la circuncisión, pues habitualmente si te la quitan, pues ya quitas esa posibilidad. Y ya solamente queda la abertura del pene, ¿verdad? Que es el meato urinario y pues por sí solo toda la cabecita del pene, pero que al final de cuentas es más difícil que se transmita por ahí. Mi novio es pasivo. Le vi en su cuarto el medicamento Victarby. No le pregunté, pero investigué. Es un antirretroviral. O sea, si tiene VIH y él no me ha dicho nada. ¿Lo dejo? Claro que no, Miguel. Fíjate, una persona está en todo su derecho de nunca decirte absolutamente nada. ¿Ok? Está en todo su derecho. Tú no tienes por qué por ningún motivo dejarla. ¿Ok? Tú estás ahí porque gustas. Dile, simple y sencillamente dile. Oye, estoy viendo aquí tu medicamento. Dime la verdad. ¿Tienes VIH? Nada más. Si estás con incertidumbre, ¿verdad? Y si lo tienen, pues ok. No pasa nada. Vamos a ver las posibilidades de más, desde cuánto lo tienes, etc. Y no tienes por qué dejarlo ni nada por el estilo. Ustedes van a poder seguir teniendo relaciones sin protección y demás si quieren. ¿En una pareja seropositiva indetectable puede haber mutación del virus? Claro que sí. Claro que puede existir mutación. Es raro que pase. Es muy raro que pase. De hecho, aunque estemos con antirretroviral, el virus está mutando 3 mil millones de veces por día. ¿Ok? Y eso es muy importante. Hola, buenas tardes. Te saludo desde Albania. Muchas gracias. Saludos hasta allá. ¿Qué otra preguntita? Vamos a la última. Doc, en 2015 una chava me hizo un oral y no me puse protección. Y fue mi primera vez. No puedo dormir por la preocupación de tener VIH. ¿Qué puedo hacer ahorita, doc? Te hicieron oral. Tú fuiste el que recibió el oral. ¿De qué te estás preocupando? La saliva no transmite nada. Ya ahorita lo dijimos. Tú tranquilo. Déjate. Claro, existen otras infecciones. Existe la gonorrea, la sífilis, la clamidia. Y el virus del papiloma humano, ¿verdad? Pero ya te hubiera dado síntomas a los 21 días. Desde los 21 días ya hubieras tenido algún síntoma. Los hombres somos bien escandalosos. Entonces vamos a continuar con esto. Las secreciones. ¿Cuáles secreciones son las que habitualmente transmiten la enfermedad? Y justamente va a esa pregunta. La más común y la más sencilla que transmita es la sangre, ¿verdad? Obviamente una persona que está viviendo con VIH y se encuentra con una carga viral elevada, o sea, se encuentra detectable, puede transmitir con mayor facilidad. Si se pica el brazo, a través de compartir drogas, si pasa sangre a alguien por transfusión y esa sangre ni siquiera la checan, que ya no pasa obviamente. Y pues demás. De ahí sigue el semen. El semen, pues obviamente es este líquido que sale del hombre para poder procrear y pues vivir una sexualidad bien bonita. El líquido preseminar, que es el líquido previo al semen. Las secreciones rectales. Quieran que no, el ano tiene secreciones. El ano tiene lubricación interna. Claro que sí la tiene para aquellos que digan que no. La secreción vaginal, después de esto, que tiene una mucha menor capacidad de virulencia. Y por último, la leche materna. Entonces, esto nada más nos habla sobre la carga viral, ¿verdad? Si la sangre tiene una carga viral indetectable, que es la que más puede tener como tal virus, por la cantidad de linfocitos TCD4 que existen ahí, pues imagínense en el semen, imagínense, no sé, por ejemplo, en la saliva. La saliva tiene una carga viral, digamos, si en el cuerpo tienes 16 millones, en la saliva vas a tener 5 de carga viral. Si acá estás indetectable, pues obviamente en la saliva no vas a tener nada de carga viral. Y así. ¿Cuánta diferencia hay entre la amibudina, efávines, itenofovir y victarbi? Esa pregunta está muy complicada. Se llaman pruebas de bioequivalencia. Y no te la puedo contestar yo. Esa te la puede contestar cada laboratorio. Pero no existe ninguna para nosotros como médicos. Todo depende del tipo de esquema antirretroviral que estés utilizando, ¿verdad? Para nosotros siempre tiene que haber por lo menos dos tipos de inhibidores de transcriptasa reversa, creo que se llama. Y tiene, por ejemplo, el victarbi que ahora tiene un inhibidor de proteasas. Que, por ejemplo, ahorita el virus con corona tiene varios tipos de proteasa. Por eso se ha dicho que los antirretrovirales pueden ayudar en ese sentido. Muy bien. ¿Qué cositas de repente hay como de mentira? ¿Que se puede transmitir a través de insectos, mosquitos que chupen sangre y después vayan a otro? Claro que no. Por insectos ni vectores se puede transmitir. Garrapatas y esas cosas tampoco. Lágrimas, sudor. ¿Qué otra cosa? O sea, saliva no tienen una carga viral suficiente como para poder transmitir. Aunque la persona esté a tope con su enfermedad, ¿verdad? Y vamos a un punto muy importante. Este punto, yo creo que muchos lo han escuchado y es el hecho de la posible reinfección. Como tal, no existe la reinfección. ¿Qué significa esto? Tú en ningún momento dejaste de tener VIH. Si tú padeces de VIH y tienes relaciones con alguien con un tipo de VIH diferente, una cepa diferente, puede existir una sobreinfección. ¿Qué significa esto? Los dos virus se juntan de cierta forma y generan un nuevo tipo de virus a través de una mutación. Ay, ¿quién envió algo? ¿Quién envió algo? Ah, no. Alguien se suscribió. Muchas gracias, Anderson. Pensaba que era súper chato. Este, entonces, eso sí puede existir. Puede existir la sobreinfección. No puede existir como tal la reinfección. Pasa muy, muy poco. Habitualmente es cuando una persona se encuentra con su medicamento normalito y otra persona viene con un tipo de cepa diferente porque existen varias cepas. Existe de la A a la H de virus de inmunodeficiencia humana tipo 1. ¿Ok? Entonces, sí existen varias cepas. Aquí en México en particular tenemos la cepa B, también en Estados Unidos. En Europa, que si no estoy mal, es la cepa D. Este, en África, si no estoy mal, es de la A a la H. Entonces, cada continente tiene así como su mayor, de cierta forma, epidemia. Su mayor epidemia. Pero, este, sí existen varios tipos de cepa. Y existen muy pocos casos, pero que sí se han documentado. En el cual, si una persona que está indetectable lo hace con una persona que ni siquiera sabía que tenía VIH o no está en tratamiento. Este, puede existir esa sobreinfección y que el virus mute y se vuelva resistente al medicamento. Es la única posibilidad. Si los dos están indetectables, no hay problema. Adelante. Sin ningún problema. Pueden estar haciéndolo y así. Y bueno, chicos. ¿Qué onda? ¿Qué enviaron? ¿Qué enviaron por ahí? Antonio Mendiola, muchas gracias por suscribirte, de verdad. Vamos a continuar entonces con ciertas preguntitas. Creo que con esto culmina un poquito con el tema. No sé si a alguien le quede alguna duda. Algo que necesite que aclaremos. Vamos a los últimos 10 minutos de preguntitas. ¿El ser indetectable y alguien toca la sangre o le cae una gota se infectaría? A ver. No. No, no, no. Si estás indetectable, estás indetectable en sangre. Ya, olvídate. No puedes transmitir la enfermedad. Sea cirujano, seas lo que tú quieras. No puedes transmitir la enfermedad. ¿De cuánto debe ser la carga viral para ser indetectable? Menor de 50 copias en sangre. ¿Ok? En sangre. Doc, una pregunta. Siempre he estado pensando que tengo herpes. Hace seis meses tuve una relación, pero hasta la fecha no he presentado ningún brote. ¿Es posible que ya este tiempo no se hubiera manifestado? Por supuesto que sí. Acabo de subir un videíto el martes en el que dije. Una persona puede estar infectada de herpes, pero mientras no tenga manifestaciones clínicas, no tiene por qué andar buscando si tiene herpes o no. Tú tranquilo, porque si no te vas a agregar una mortificación más a tu vida. ¿Y cada una tiene características diferentes o son parecidas? ¿De las cepas de VIH? No, todas son parecidas. Nada más varía un poquito en su tipo de codificación del ADN. Me encanta tu contenido. Eres muy guapo. Muchas, muchas gracias, José Prado. ¿Qué más? ¿Qué más? Con Cortés, muchas gracias por suscribirte. Acabo de hacerme análisis. ¿Y qué decía ahí? Completos y salí muy bien en todo. Uf, excelente, Pau. Muy bien. Recuerden que tenemos las consultas particulares en Mediblog MX. Por favor, chicos, compartan este contenido. Denle like. Apóyenme con un superchat para llegar a una bonita suma el día de hoy. Y poder ir a dormir a gusto porque anoche viví un poquito algo feo. No sé si alguien sabía que las moscas muerden. Yo no sabía, la verdad. Y pues viví 12 horas con dolor en la pierna porque una mosca me mordió. Tristemente. Mencionas que se pudo dar la transmisión a humanos hace muchos años. Pero entonces, ¿por qué la enfermedad salió a relucir y estuvo con su apogeo en los años 80? Porque recuerda que una pandemia forzosamente requiere, pues de cierta forma, que alguien la detecte. Puede ser que todo África ya haya estado infectado en su momento. Un estadounidense fue a África y pues ahí fue donde se infectó los primeritos. Pero pues en Estados Unidos, obviamente, la medicina está más avanzada. Obviamente ya checan más las cosas. Allá tienen mayor facilidad de detectar virus. Es posible que este virus tenga muchos, muchos años. Pero no había habido una pandemia como tal de ello. Cuando ya llegó a Estados Unidos, ya se consideraba pandemia. Y pues ahí fue donde se dieron cuenta de esto. Germán, muchas gracias por suscribirte. ¿Será que me pegó algo? ¿Quién? ¿Quién te pegó algo? Si una persona tiene sífilis y VIH, es más fácil que se transmite el VIH si le practico una felación. Ok. Tú tendrías que tener la sífilis. Tú tendrías que tener la sífilis y tendrías que tener el chancro activo en la boca. Para que si tú le haces una felación, te pueda transmitir el VIH si esa persona no está en tratamiento, obviamente. El VIH se puede transmitir con el contacto boca con ano. ¿Cómo? Mientras no haya lesiones, no pasa absolutamente nada. Adelante. ¿Cómo se podría saber qué tipo de cepa tiene otro chico indetectable? Es imposible. O sea, tendrías que ir a un centro especializado y ha de salir la prueba como en 60, 70 mil pesos. O sea, 3,500, 3,500, 4,000 dólares. ¿Qué opinión tienes de la vacuna del VIH? ¿Por qué crees que es la más difícil su elaboración? Bien sencillo. Ese ratito lo mencioné. Entonces, imagínate hacer una vacuna contra algo que dijiste, ok, esta proteína la voy a atacar el día de hoy, pero el día de mañana ya no está. Ya desapareció. No puedes... Ya me ven. Creo que ya. Ya ahí está. Ok. Ya, ya, ya. Ya se ve un poquito. Vamos a seguir con las preguntitas estos últimos cinco minutitos. La prueba de VIH de anticorpos a los tres meses por sangre de venas sale o negativo. ¿Qué tan confiable es? 99% después de este tres meses. Las personas que hablan sobre cero conversión. Esa cuestión sí pasa. Sí pasa. Claro que pasa. Pero estamos hablando del 0.0004%. O sea, cuatro de cada mil millón. 0.0004%. Son tres ceros. Uno por cada diez mil. Uno por cada diez mil puede pasar que tenga un falso negativo, pero es raro que pase. Entonces, no se preocupen por eso. O por error de dedo, que también puede pasar. Doctor, ¿puedo seguir el tratamiento de prueba? Si ya lo había leído. Doc, ¿es grave tener papiloma? ¿Se relacionan con verrugas allá atrás? Genitales y boca. ¿Hay vacuna? ¿Es tratable? Claro que hay vacuna. Ya me estoy preparando, se los juro. No quiero hablar sobre virus de papiloma humano por el hecho de que todavía siento que me faltan varios huecos y yo no voy a venir a echarles mentiras. Todo lo que yo les diga es porque lo leí, lo tengo en artículos, lo tengo en libros y lo puedo demostrar, ¿verdad? En todo caso. Entonces, sí, sí hay una vacuna. Se llama Gardasil 9. Está cara, cuesta 15 mil pesos aquí en México. Pues, ¿cuánto vendría a ser en Estados Unidos? 750 dólares, creo. Este, y es muy buena. Tiene como tal nueve tipos de cepas, incluyendo las que producen cáncer y las cepas que, varias cepas que producen verrugas, ¿verdad? Las más comunes. Saludos desde Panamá, dice Solution Security. Muchas, muchas gracias. Hola, Doc. ¿Me puede decir que es la valciclovir y puede causar insomnio? Valciclovir, me imagino que te refieres. Y es, este, un antiviral para el herpes. Que yo sepa, no produce insomnio. ¿Cómo hicieron una vacuna contra el virus y no para el VIH? Porque el virus con corona tiene, este, sus proteínas muy bien agrupadas. Su capacidad de mutación es muy baja. Muy, muy baja. Apenas tiene, ¿cuántas cepas? Cuatro, si no estoy mal. Y, este, esas son sus mutaciones como tal. O sea, es bien poquito. Doctor, ¿puedes volver a responder la pregunta del VIH? Se trabó en ese momento. Vuelvan a hacer porque no sé cuál era. Todo aquí era de VIH. Doctor, bajo un esquema de tratamiento de medio o largo plazo, ¿puede haber mutaciones? Sea tenofovir, victar, vitruval, etc. ¿Puede haber mutaciones? El virus siempre está mutando, no importa qué le hagas. El virus siempre está mutando. Soy adolescente y la verdad tengo miedo a las infecciones. Si tuve un trauma por VIH y luego me la idea de sífilis. Pero ya me hice pruebas. Soy negativo, te puedo mandar mensaje o algo. Tengo la asesoría médica por 5 dólares en Mediblock MX en Facebook. Acuérdense muy bien de eso. ¿La podofilina puede dejar cicatrices en el tratamiento de condilomas? Sí, sí puede dejar cicatrices, la verdad. Ok, últimas tres preguntitas. ¿Por qué sudas tanto si tienes VIH? Se llama la fase aguda de la enfermedad. O sea, el momento de agudización de la enfermedad. El virus está mutando o más bien está dividiéndose con tanta facilidad, sobre todo en las noches, que llega el momento en el que el cuerpo comienza a tener una fiebre y esa fiebre condiciona como tal la sudoración. El síndrome de desgaste se llama. No me acordaba el nombre. ¿Cómo se puede contraer uretritis gonocócica? Hay un video completo sobre todo esto de la gonorrea aquí en el canal. Esa no la voy a considerar como pregunta. Infecciones de transmisión sexual. Transmisión sexual. Obviamente. Ok, última pregunta. Doctor, ¿puedo seguir el tratamiento del PEP? Profilaxis. Ah, de PrEP. Preexposición dentro de las dos semanas de la relación de riesgo. ¿Qué posibilidades habría de que funcione? El PrEP, dos semanas de la relación de riesgo. Ok, no, si tú estás hablando del PEP. El PEP solamente funciona las primeras 72 horas. Ok, y es durante un mes aproximadamente el tratamiento. Entonces, a las dos semanas ya no te funcionaría. Gracias, Doc. Neta, es el mejor inteligente. Ay, gracias, hermoso. Pues bueno, chicos, me voy despidiendo. Hay muchas preguntas aquí que de repente a lo mejor alguno me pidió que contestara. Pero, este, por alguna razón YouTube no me deja verlas. Tienen alguna palabra antisonante. Entonces, muchas, muchas gracias por haber estado presentes aquí conmigo. Este, ya saben, vamos a estar platicando sobre todos estos temas que van a ayudar a mejorar un poquito las cuestiones de sexualidad en su vida. Y pues compartan, por favor, denle like. Suscríbanse a este canalito para que yo siga pudiendo avanzar. Y, este, ojalá lleguemos antes de la próxima semana a los 20,000 seguidores. Muchas, muchas gracias, chicos. Espero, este, haber cumplido con sus expectativas. Y, pues, estamos al pendiente de cualquier situación. Recuerden, yo soy el Dr. Ernesto Gómez. Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como DR Ernesto G.P. para cuestiones sociales. En Twitter para aprender un poquito sobre sexualidad. Mejores prácticas de sexualidad en su vida. Y en Facebook para conceptos particulares. En Mediblock MX. Entonces, síganme por ahí. Estoy al pendiente. Cualquier donación es bien recibida. Está por aquí, abajito, el paper. Y, este, la cuenta de BBVA. Entonces, muchas gracias por haber estado presentes. Los quiero mucho. Gracias nuevamente. Hasta luego, chicos. Y un besote. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!